Si te invito a una copa y me acerco a tu hogar Si te prometo a verte lo has conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empaño en los vidrios y las reglas que goces Si te pago el respeto y le hago culpo al alcohol Si levanto tu falta me da bien el derecho a medir tu sensatez Me muevo tu cuerpo Si te parece prudente Si te propones de indecente Porque tu me haces llorar Ay corazón no me ves que estoy muriendo Ay que dolor no me puedo controlar Siento temor ya que te voy a perder Ay corazón porque tu me haces llenar Porque tu me haces llenar Si me muero por tu amor Ay corazón Si me muero por tu amor Ay corazón Si me muero por tu amor Ya no sé lo que me hiciste Ay corazón Que no te puedo olvidar Que no te puedo olvidar Mi dulce amor A lo que que no te pienso Ay corazón Es un amor muy extraño Me da calor Si te empiezo y yo te sueño Cuando desperto te veo Creo que tú estás ahí Ay corazón Ay corazón Porque tu me haces llenar Ay corazón Porque tu me haces llenar Ay corazón Mi dulce amor Se va muriendo Que ya no sé ni quién soy Ay que problema Esta cosa no hay que aire Todo se me olvida No me puedo concentrar Con mi cura otra mujer Porque yo no soy como tú Eso es amor Porque yo no soy como tú Ay corazón Porque tú me haces llenar Ay corazón Porque tú me haces llenar Ay corazón Porque tú me haces llenar Y 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 tú me haces llenar En los rayos de un sol te voy a nincirlo Reyendo el recuerdo de tus besos amados con mi miedo Y te espera el mar del cielo de mi amor Y llegando al mar Y desde el dicho que es con fe del olvido La distancia En el vidente el cambio busco de tu amor Me causó tan dolor Y si me llaman, pues a pelearé Estoy ocupada, estoy ocupada Estoy ocupada Maldita moralita Me supe la presencia